Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noche sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo me esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es como en nuestro sueño aún Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará querida Nada hará cambiar mi amor por ti Y tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada cambiará mi amor por ti Nada haráBlackonia 100reno No, 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 no Yo me guiaro Pero 착ana Arregla ack Yo me guiaro 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 Y nada me guiaro Yo le guiaro Y nada te amo A Croire Cuando yo te amo Gracias por ver el video.